Ambientes y utensilios insalubres, mesas de metal oxidadas, entre otras irregularidades, fueron detectadas en un operativo inopinado realizado por la Unidad de Promontología de Huancayo, con el objetivo de salvaguardar la salud de la población huancaina ante el alto consumo de pescado en Semana Santa. El objetivo de esta intervención ha sido justamente verificar que los establecimientos que comercializan pescados y mariscos, productos hidroelógicos, estos pues tengan las condiciones adecuadas para el consumidor. En ese sentido lo que se ha verificado es, se ha controlado la cadena de frío, que es un factor importante por la perevisibilidad que tiene el pescado, que son alimentos bastante perecibles y en condiciones inadecuadas pues pueden suceder algún tipo de deterioro en el pescado y estas puedan, digamos, tener malas consecuencias al consumidor. En prolongación Piura Nueva número 216 se detectó la manipulación de productos marinos sobre una mesa de metal oxidada en un ambiente insalubre con presencia de cucarachas en una de las paredes, por lo que se procedió a su decomiso. En efecto, muchos de esos establecimientos no reúnen las condiciones tanto de limpieza, lo que se exige es que los establecimientos tengan pues tanto las paredes como los pisos que sean de fácil limpieza y desinfección, pero hemos podido encontrar pues que las paredes están en completo abandono, los pisos también están agrietados, las maderas que utilizan para el corte también tienen grietas y esto hace que se acumule residuos orgánicos y a medida que pasa el tiempo esto lleguen a un tema de putrefacción. En prolongación Piura Nueva número 220 se halló una refrigeradora en estado insalubre, acumulación de residuos en las bandejas de manipulación de los productos marinos y sancionando así al propietario. De que los pescados tienen que ser pues brillantes y eso salta a la vista, revisar las agallas, las agallas tienen una coloración característica que es un rojo brillante, en el caso de los ojos también tienen que ser pues blancos, no debe tener coloración rojiza y si encontrásemos algo de esto pues simplemente buscar otro producto, en el caso de la textura del pescado pues utilizar el dedo y hacer una presión en el cuerpo del pescado y si notamos de que esto se hunde, este es un indicio de que ese pescado ya está en un estado de deterioro. En Piura número 210 se encontraron cuatro bandejas insalubres, una mesa de trabajo totalmente oxidada, donde se depositaban pescado fresco y congelado. Finalmente en el establecimiento de prolongación Piura Nueva número 303 de pescados y mariscos Willis, también se encontró una mesa de metal oxidado, donde manipulaban el pescado, hecho que constituye una contaminación.